En su rostro quedó el rastro de la golpiza que sufrió esta mujer de 30 años. El agresor, un patrullero de la policía, ha escrito a la policía del Magdalena Medio. Y nada, llegó, yo estaba durmiendo con mi hijo cuando llegó y pasó eso, me golpeó. Eso fue a las, él llegó a las 6 de la mañana. No, él me dice que son celos, que fueron celos, que le dio mucha rabia. Igual él no, o sea, él nunca va a tener una agresión conmiga de estas, o sea, nunca. O sea, no sé la verdad qué le pasó. El uniformado habría ingresado a la casa de la mujer en horas de la madrugada, aprovechando que ella y su hijo de dos años dormían. Él se llama John Jauro y Rodríguez Lozano. ¿Quién es él? Él es el papá de mi hijo, él es patrullero. Sí, se entró, él no tenía ni llaves de la casa, él se había ido 10 días, 8 días antes se había ido. No tenía llaves, se entró, se quebró el vidrio y se entró. Sus heridas en el rostro reflejan la ira de un hombre. Sin embargo, Yerle asegura que el dolor del alma por la golpiza recibida es más profundo. Otras personas sufran lo mismo, no quieren volver a... No, eso es muy duro. Es muy duro más cuando uno quiere una persona. Más cuando uno quiere una persona y más cuando de pronto uno ha hecho tantas cosas por esa persona. Pero igual digo, o sea, el papá de mi hijo y mi hijo todos los días me preguntan por él. Desde el día de la agresión, Yerle no sabe del paradero del uniformado. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho de violencia contra la mujer por parte de un patrullero.